Los ganaderos del Táchira habían logrado que el Estado les mantuviera el subsidio del gasoil y la gasolina, lo que les permitía manejar una estructura de costos en la producción de la carne, leche y sus derivados. Esta semana el régimen los sorprendió con la suspensión del subsidio, lo que los llevará a incrementar los precios de los alimentos que producen. O no podremos seguir prendiendo nuestra maquinaria, o no podremos seguir prendiendo los tractores, porque no tenemos la capacidad de comprar el gasoil, o solamente que esto tendría que volverse a colocar dentro de lo que es los costos de producción y esto traía un incremento que a lo último el que viene pagando, como siempre, es el venezolano que necesita consumir. En la cadena de comercialización de la carne todo sube, mientras que el ganadero se enfrenta a una reducción del precio de lo que produce. Ha bajado lo que es el precio a nivel del productor, para el último mes de diciembre se estaba cancelando a 3.30 o 3.20 el kilo de ganado en canal y a los primeros meses, las primeras semanas del año lo hemos visto a 3.10 y hasta 3. Aparte de los problemas de la comercialización, también se enfrentan a los cortes eléctricos que les sigue generando que los productos se descompongan. Hoy en día, pues sí se han visto apagones, nos han reportado de algunos municipios, algunas unidades de producción que han tenido bastantes situaciones con el tema de la luz y esto trae como consecuencia que se pierda la leche, que se pierdan muchas situaciones que son necesarias a través de los enfriadores. Los productores esperan que en los próximos días les aprueben el subsidio y así evitar otro golpe al bolsillo de los venezolanos. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.